¿Qué pasa con el mundo de los entornos industriales? ¿Qué pasa con el mundo de los entornos industriales? Los objetivos que persiguen IT y OT son diferentes. IT va a estar preocupado de gestionar datos, de gestionar equipos, equipos modernos que cada cinco años se renuevan. Para IT la seguridad es ciberseguridad y cuando quiere proteger la red va a buscar detectar virus, virus generalmente conocidos y aplicar estas políticas de seguridad específicamente de IT. Sin embargo, en OT el personal de OT se va a preocupar más del proceso, de la integridad de su proceso. Cuando hablamos de seguridad en OT estamos hablando de seguridad física principalmente. Y cuando detectamos un ataque en OT generalmente pueden ser virus conocidos, virus típicamente de IT, pero generalmente son ataques en la línea de producción, ataques en el proceso productivo. Con lo cual, dos comunicaciones que detectemos entre equipos pueden ser legítimas, pero a lo mejor no el contenido, porque van a modificar el proceso de producción. Con lo cual, es muy importante tener visibilidad sobre el proceso de producción y sobre los elementos que queremos proteger. Desde Cisco siempre decimos, no podemos proteger lo que no conocemos. Con lo cual, la visibilidad es fundamental para obtener información de contexto y poder aplicar esas políticas de seguridad que IT quiere desplegar en OT. Gracias. Gracias.